La rifa es la parte principal o una de las partes fundamentales de la recaudación que tiene el club en el año. Y bueno, este año como todos los años, tuvo buena receptación y bueno, por ahora viene bien la cosa. Cristian, ¿quiénes fueron los ganadores? Decime los números. En primer lugar, el favorecido es el 739 de Ricardo Facal, que se hizo creador a 30.000 pesos el primer premio. Segundo premio, Winston Munch, con el número 665. Y en tercer lugar, Nicolás Odela, con el 184, 10.000 pesos el tercer premio. Hacemos efectivo la entrega, ¿no? Empezamos desde el tercero, digamos. Ahí va, arrancamos acá con el señor Odela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que impecable. 10.000 pesos, gracias. Ahora le entregamos a Winston el segundo premio, 20.000 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias por siempre que sabemos que siempre compro la rifa en Juventud. Muchas gracias a Juventud y especialmente al Duco, que es el que me llama todos los años. ¿Todos los años el mismo número? Todos los años el mismo número. Muchas gracias. ¿En el momento iba a tener suerte? Sí, sí, se dio. ¿Va a ver el primer premio, Ricardo? Bueno, Ricardo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la hora del club. Siempre colaborando, ¿no? Y también con los nenes jugando. Claro, claro. Siempre con un momento. Muchísimas gracias. Bárbaro.